y la resolución de estos ejercicios les va a servir para el taller que ustedes tienen que entregar la próxima semana bien, dice el problema así calcular el volumen específico de amoníaco a 50 grados Fahrenheit y una calidad del 80% ¿recuerdan lo que significaba calidad? calidad es básicamente el porcentaje de la masa total que corresponde a vapor y esta calidad uno la escribe con la letra X y se define como la masa de vapor partido de la masa total ¿cierto? y además hay otra ecuación que nos sirve mucho que es esta que en el video yo les decía que esta sirve para la entalpía también sirve para el volumen específico y para otras propiedades termodinámicas por lo tanto yo podría calcular el volumen específico de esta mezcla líquido-vapor saturado como el volumen específico del líquido saturado más esta calidad de vapor por el volumen específico sub-FG ¿cómo se define este volumen específico sub-FG? como la diferencia entre el volumen específico vapor del vapor menos el volumen específico del del líquido ¿cierto? y en esta tabla ustedes pueden encontrar que se tabula entrando por temperatura la presión de saturación a esa temperatura y el volumen específico para el líquido saturado para el vapor saturado y aquí encuentran la diferencia entre estos dos volúmenes ¿se entiende esta tabla? ¿chicos? Roger, entendí mucho lo último que dijo eso del volumen específico ya esta tabla lo que hace es concentrar distintas propiedades termodinámicas si se fijan muestra los datos de volumen específico que tiene unidades de metros cúbicos por kilogramos es decir es la inversa de la densidad la entalpía específica y la entropía específica ¿y qué es lo que muestra? para una temperatura para una cierta temperatura muestra la presión de saturación o sea la presión a la que coexiste el líquido y el vapor este es ojo que es una tabla para amoníaco entonces dice que a 10 grados celsius la presión a la que coexisten el líquido y el vapor es 614,95 kilopascales y para el volumen específico vamos a encontrar cierto un volumen sub f un volumen específico sub f que es este que está acá que es este que está acá que consiste en el volumen específico de un líquido que está a 10 grados celsius y 614,95 kilopascales un líquido saturado aquí aquí encontramos el volumen del vapor que se encuentra a 10 grados celsius volumen específico a 10 grados celsius y 614 kilopascales y aquí en el centro se encuentra este B sub f g que es que es B sub f g igual al volumen específico del vapor menos el volumen específico del líquido saturado ¿se entiende ahí mejor? ¿no? Sí, profe Sí, súper ya me estaba asustando porque se me acaban las formas de explicar y ahí entro en pánico ya lo primero que tenemos que hacer es que nos dicen calcular el volumen específico para amoníaco a 50 grados Fahrenheit y si se fijan la tabla que tenemos está para grados celsius entonces y crucemos los dedos porque 10 grados celsius sean iguales a 50 Fahrenheit grados Fahrenheit entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer el cambio de unidades ¿cierto? Ustedes recordarán que la eh temperatura temperatura en grados Fahrenheit es igual a 1,8 veces es la temperatura en grados celsius más 32 ¿cierto? y entonces tenemos que acomodar esta ecuación para calcular a partir de los grados del Fahrenheit calcular los grados celsius es decir la temperatura en grados celsius va a ser igual a la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 y todo esto dividido en 1,8 y entonces si ustedes lo calculan eh no sé si lo pueden calcular si ustedes lo calculan con una calculadora les va a dar justo 10 grados celsius y voy a cambiar voy a voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir mi pantalla eh esta esta planilla con la que yo estuve trabajando voy a abrir otra pestaña ¿por qué? porque yo quiero que ustedes aprendan a trabajar en Excel también ¿ya? entonces eh nosotros teníamos la pregunta 1 que nos preguntan por amoníaco a 50 eh grados Fahrenheit y 80% de calidad de vapor 80% calidad eh ¿qué era lo primero? que pueden ver mi pantalla ¿cierto? porque me dice ahora los participantes pueden ver la pantalla no sé si si ya cualquier cosa me avisan entonces tenemos la temperatura en grados Fahrenheit que es 50 y yo quiero calcular esa temperatura en grados celsius entonces yo voy a ocupar esta planilla eh usando una fórmula ¿cuál era la fórmula? temperatura en grados Fahrenheit ¿cierto? marqué ahí donde yo tengo mi temperatura en grados Fahrenheit menos 32 dividido en 1,8 y obtengo que la temperatura es 10 grados celsius ¿se entendió ese paso? no profe ya eh ¿cómo lo hago? ya primero voy a escribir la fórmula ya voy a esto me me le restó 32 eh grados y lo dividió por 1,8 ¿cierto? exacto porque yo tenía que la temperatura en grados celsius es igual a voy a poner una fracción es igual a eh temperatura en grados Fahrenheit menos 32 dividido en 1,8 y eso fue lo que esa fue la ecuación que yo escribí en esta en esta celda que está acá ¿ahí para que che? ¿sí? ya lo importante es que esta temperatura en grados Fahrenheit eh yo la pinché y es esa corresponde a la eh celda B 4 ya columna B fila 4 y entonces acá si ustedes pueden no sé hacerle suma esto a ver no no se me ahí hace suma a las a las celdas pero igual le voy a hacer suma a las celdas pero no no veo como agrandado la fórmula pero la fórmula si ustedes se fijan es exactamente lo que está aquí en la ecuación ¿lo pueden ver? esto es súper importante porque lo van a tener que hacer ustedes también después ¿sí? bien ya ese era el primer paso calcular la temperatura en grados Celsius y por suerte tenemos la misma tabla en grados Celsius que en grados Fahrenheit voy a copiar la tabla que tenía en listo esta era la tabla que aparecía en la PPT entonces a 10 grados Celsius la presión de saturación es 614,95 perdón 0,95 kilopascales la calidad del vapor lo voy a notar como dato X es igual a 80% que es lo mismo que 0.8 ¿cierto? 80 dividido en 100 es indistinto trabajar con fracciones que con porcentajes ¿ya? y eso es algo muy típico de la ingeniería química ¿ya? es muy común trabajar de manera indistinta con fracciones y con porcentajes bien ¿qué es relevante acá? nos piden ah no que pajarito no escribí que es lo que nos piden nos piden calcular el volumen específico del amoníaco ¿cierto? el volumen específico del amoníaco que está a 10 grados Celsius y tiene una calidad del 80% ¿qué quiere decir eso? que el volumen no es ni el del líquido saturado ni el de a ver no ustedes ven mi puntero ¿cierto? sí sí se ve sí allá bueno el vapor de amoníaco con 80% de calidad no es ni la del líquido saturado ni la del vapor saturado ni este que es la resta de los dos se calcula les voy a recordar la fórmula este B sub nada es igual lo voy a escribir acá con un tamaño de letra más grande ya ese B es igual al volumen del líquido saturado más la calidad del vapor por el volumen sub FG que es la diferencia entre el volumen de vapor saturado y del líquido saturado ya esa es la ecuación que aparecía en las diapositivas y que vamos a ocupar sin embargo también lo podemos calcular de otra forma podemos calcular como el porcentaje de líquido que sería 1 menos X por el volumen de ese líquido saturado más la calidad de vapor por el volumen que tiene ese vapor saturado ya estas dos ecuaciones son equivalentes sí y si tienen la duda calcúlenlo considerando que este B sub FG es la resta de BG con BF ¿vamos bien hasta ahí? chicos ¿vamos bien hasta ahí? sí profe súper ya ¿qué voy a hacer yo entonces? como voy a necesitar esta información de volumen de líquido saturado y de vapor saturado para calcular el volumen de este gas amoníaco o esta esta combinación entre vapor y líquido voy a anotar los datos que obtengo desde la tabla el volumen del líquido saturado es 0,001601 ¿ya? y el volumen de el vapor saturado es 0,2056 ¿ya? y voy a corroborar que este BFG en metros cúbicos partido en kilogramos es igual a la resta de estos dos ¿ven? y les da ese coma 2040 ¿vamos bien hasta ahí? bien y finalmente lo que yo quiero calcular es B B que va a estar en metros cúbicos por kilogramos que es el volumen específico de esta especie que tengo con 80% de calidad de vapor y va a ser el BF más la calidad de vapor que es 0,8 que está en la celda B9 ¿cierto? por este B sub FG que es este que está acá y con eso tenemos que el volumen específico es 0,1648 ¿de dónde salió el 0,8? el 0,8 es la calidad de vapor que nos dan en el enunciado nos dicen que es 80% de la calidad de vapor y que trabajamos de manera en distinta con fracciones y porcentajes y este es el resultado al que queríamos llegar 0,1648 metros cúbicos por kilogramo ¿dudas hasta el momento? ¿no? bien sigamos con la siguiente pregunta que es un poco más compleja ¿ya? que es esta que está acá dice un recipiente de volumen ay no no están viendo esto ya ahora sí están viendo esto están viendo un powerpoint un recipiente de volumen B igual 0,283 metros cúbicos contiene una masa M 1,36 kilogramos de una mezcla agua y vapor en equilibrio a una presión P igual a 7,03 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado nos piden calcular el volumen y la masa del líquido y el volumen y la masa de vapor ¿qué voy a hacer yo? voy a tomar este enunciado y lo voy a copiar en una planilla Excel que es básicamente lo mismo que van a tener que ir haciendo ustedes voy a pegar acá y les voy a copiar les voy a compartir pantalla ya pueden ver ahí mi planilla Excel ¿cierto? sí entonces vamos a anotar los datos los datos del enunciado son tengo un volumen en metro cúbico de punto dos ochenta y tres tengo una masa en kilogramos que es igual a uno coma treinta y seis tengo una presión en kilogramos fuerza partido en centímetro cuadrado que es siete coma cero tres y yo sé que esto es mezcla de agua y vapor ¿vamos bien hasta ahí? ¿sí? ¿vamos bien hasta ahí? sí ya entonces ustedes se preguntarán ¿qué tengo que hacer? lo que nos están pidiendo es calcular el volumen y la masa del líquido datos volumen metro cúbico masa en kilogramos presión esa es una presión de saturación sin embargo aquí con estos datos del enunciado no tenemos idea si se trata ¿cuál es la calidad del vapor? básicamente no sabemos qué porcentaje de líquido y qué porcentaje de vapor tenemos ¿qué es lo que hacemos en estos casos? vamos a tablas de vapor y yo les compartí estas tablas de datos termodinámicos pueden ver una tabla ¿cierto? bueno puros números ¿sí? sí ya yo les compartí esta tabla y ¿quién nos entrega esta tabla? nos entrega una presión de saturación por lo tanto cuando no tenemos información de temperatura entramos por la tabla de presión para averiguar si se trata de un líquido o se trata o no de un líquido slash vapor saturado ¿ya? entonces del enunciado el dato está en kilogramos fuerza por centímetro cúbico y nuestra tabla está en kilopascales lo primero que tenemos que hacer es cambio de unidades ¿ya? y voy a escribir acá el factor unitario entre pascal ¿cierto? porque quiero que esto esté bueno quiero que esté en kilopascales en realidad kilopascales partido en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y ustedes irán a sus tablas de vapor y encontrarán que el factor unitario es kilopascales estoy buscando presión presión ya tengo 101,325 kilopascales 101,325 kilopascales equivalen a 1,0332 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado que es exactamente la unidad que quiero ¿profe esos datos los sacó de la tabla? 332 de una tabla de conversión de unidades tabla de conversión de unidades no sé si aquí hay tabla de conversión de unidades déjenme buscar si es que tengo alguna tabla pero yo les compartí una tabla de conversión de unidades aquí hay una tabla de equivalencias y básicamente ahí tengo 101,325 kilopascales equivale a 1,0332 1,0332 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado ¿sí? ahí están los datos 101,325 kilopascales 1,0332 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y básicamente escribí el factor unitario kilopascales partido en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y con eso voy a poder calcular la presión en kilopascales ¿se entiende? y esta presión que está en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado si yo la multiplico por este factor unitario me va a quedar en kilopascales chicos cualquier cosa me están diciendo ¿se entiende esto? pero el profe dividió los kilopascales por la presión y por eso le dio 98,06 claro dividí los 101.325 kilopascales en 1.0332 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y el 1.0332 ¿de dónde sacó? ¿de dónde lo sacó? de esta tabla de conversión de unidades que me dice que 101.325 kilopascales es equivalente a 1.0332 kilogramos fuerza partida de un centímetro cuadrado vale gracias super bien y con eso multiplicando este factor unitario por esta presión obtengo 689 kilopascales ya esa es la presión a la cual está esta mezcla líquido vapor entonces ¿qué es lo que hago yo ahora? vuelvo a mi tabla de termodinámica ¿cierto? ¿dónde yo ingreso? habíamos dicho que era una tabla de líquido saturado la estoy buscando ustedes tienen disponibles estas tablas en canvas por si acaso nitrógeno aire atmósfera esto es refrigerante 134 también les van a servir estas tablas acá tienen hielo saturado con vapor de agua no es lo que queremos agua líquida comprimida esos líquidos subenfriados no es lo que queremos esto es una mezcla líquido vapor es decir nos sirven las tablas de agua saturada ya se entra por presión ¿cierto? y por presión recuerdan que teníamos 689 kilopascales y si se fijan no está el dato para 689 kilopascales tenemos el dato para 650 y para 700 kilopascales no puedo mostrarles les voy a indicar que esta es la tabla la columna de presiones esta es la columna de temperatura es decir a 650 kilopascales la temperatura de saturación es 161 y a esa temperatura coexiste líquido y vapor esta columna de acá es la columna de volumen específico de líquido saturado y esta que está acá esta es de el vapor saturado ya y más allá tenemos datos de energía interna entalpía y entropía que son datos que más adelante también vamos a utilizar dentro del curso pero por ahora estamos aprendiendo a usar esta tabla para volumen específico ya qué es lo que pasa en estos casos en que no tenemos el dato para la temperatura la que nosotros estamos trabajando nosotros hacemos algo que se llama interpolación han escuchado ese término antes chicos lo que hice aquí yo fue copiar los datos de la tabla de agua saturada directamente a 650 kilopascales la temperatura era 161 98 grados celsius el volumen específico del líquido saturado era 00 11 04 y el volumen específico del vapor saturado era 029 26 y también copié los datos para 700 grados celsius porque mi presión de operación es 689 kilopascales entonces copié estos dos datos para 650 kilopascales y para 700 kilopascales les vuelvo a hacer la pregunta ustedes han trabajado antes con interpolaciones ¿saben lo que es una interpolación? si es trazar una recta en un gráfico y evaluar los valores intermedios de esa recta exacto eso se llama interpolación lineal ya nosotros entre esos dos puntos perdón ¿sí? yo recuerdo haberlo visto pero lo vi súper levemente así que igual sería bueno hacer nada no se preocupen en esta clase yo les voy a enseñar a interpolar sí no se preocupen cuando nosotros entre dos puntos tiramos una línea recta eso se llama interpolación lineal podríamos ocupar cualquier función que a ustedes se les ocurriera entre esos dos puntos y cualquier función pasa por esos dos puntos ¿cierto? y podría ser una interpolación cúbica no sé pero nosotros vamos a trabajar con interpolaciones lineales que es lo más sencillo ¿qué es lo que uno hace en la realidad? por ejemplo ustedes grafican presión y temperatura ¿ya? entonces voy a insertar un gráfico acá donde primero voy a cambiar eso esto está en este punto en este punto 650 kilopascales asociados a básicamente 162 grados celsius y en este otro punto tengo asociado estos 700 kilopascales con 165 grados celsius ¿sí? no sé si lo ven y lo que uno hace cuando hace interpolaciones lineales es básicamente agregar una línea de tendencia lineal como les dije puede ser logarítmica polinómica potencial lo que uno quiera pero nosotros vamos a hacer una línea una interpolación lineal y vamos a presentar en este gráfico una ecuación entonces para cualquier temperatura no perdón para cualquier presión por ejemplo 680 kilopascales yo voy a encontrar el valor de esa temperatura eso es lo que uno haría cuando tiene estas herramientas de ecuación de la recta ¿cierto? que les da la pendiente y les da un intercepto otra forma ¿se entiende eso? sí básicamente es una línea recta en una en un gráfico presión que presión está aquí en la abscisa y las temperaturas están en la ordenada y este este número 0,059 4 es la pendiente de esta recta y 123,37 es el intercepto ya sin embargo hacer eso es un poco es un poco lento y la verdad es que no necesitan calcular el intercepto cuando yo quiero hacer una interpolación lineal yo lo que ocupo es que todos los puntos que están en esta recta tienen la misma pendiente ¿lo ven? todos los puntos en esta recta tienen la misma pendiente ¿sí? entonces ¿qué es lo que uno hace? uno trabaja con los datos de APARES ya entonces voy a insertar una ecuación ¿se acuerdan ustedes cómo calcular una pendiente? la ecuación de una pendiente es para un gráfico I sub 2 menos I sub 1 ¿cierto? y todo esto partido en X2 menos X1 ¿se acuerdan? sí profesora gracias tú eres Daniel ¿cierto? correcto tengo otra clase otro curso donde hay otro alumno que habla muy similar a ti y siempre le digo Daniel y me reta ya X ya no importa en este caso X no es el X del vapor sino que X de los diagramas X y ¿ya? así se calcula la pendiente en nuestro caso vamos a calcular la pendiente para este par presión temperatura ¿ya? dependiendo de cómo les acomode a ustedes nuestra nuestra ordenada puede ser la presión o nuestra ordenada puede ser la temperatura da más o menos lo mismo cuando uno hace las interpolaciones lineales ¿ya? yo lo que voy a hacer es igualar ocupar la presión arriba y la temperatura abajo a ver insertar voy a calcular una pendiente piensen que siempre tengo en mente esta ecuación que está acá entonces voy a tener la presión en el punto 2 que es 700 kilopascales menos la presión en el punto 1 partido en la temperatura en el punto 2 menos la temperatura en el punto 1 y lo que voy a hacer ahora es reemplazar estas propiedades en el punto 1 no las propiedades en el punto 2 por unas propiedades en el punto 3 que es mi incógnita ¿ya? entonces voy a calcular la pendiente entre el punto 3 y el punto 1 punto 3 menos P1 y lo voy a dividir por esta temperatura en el punto 3 ahora menos la temperatura en el punto 1 ya pueden ver esa ecuación lo que hace esta ecuación es equiparar las pendientes que hay entre estos dos puntos punto 1 y punto 2 y entre un punto 3 y un punto 1 ya y este punto 3 va a estar como aquí entre medio este punto 3 va a estar acá se entiende y va a estar a los 689 kilopascales si entonces en esta ecuación ustedes tendrían como dato las presiones 1 2 y 3 y tendrían como incógnita la temperatura de 3 que es la que tendrían que calcular o despejar de esta ecuación se entiende chicos esto mismo lo van a tener que hacer ustedes de aquí en adelante en el curso así es que cualquier duda por favor me comentan se entiende pero profe la temperatura de lo que estamos buscando va a ser la incógnita la temperatura 3 es la incógnita y conocemos la temperatura 1 y la temperatura 2 y lo que estamos haciendo es igualando las pendientes entonces de acá yo podría despejar la temperatura de 3 voy a escribir la ecuación junto con ustedes insertar ya acá como calculo yo mi temperatura de 3 la temperatura va a ser mi pendiente pero al revés voy a esto va a ser T2 menos T1 partido en P2 menos P1 multiplicado por P3 menos P1 y creo que sumando la temperatura T1 lo que yo hice simplemente fue despejar desde esta ecuación paso P3 paso P2 ya según yo eso está bien les voy a dar un tiempo un par de minutos para que también ustedes lo despejen y vean que eso está bien un par de minutos y vean un par de minutos y vean un par de minutos ¿Llegaron a esto mismo, chicos? Sí, profesora, correcto. Gracias, Daniel. ¿Alguien más? Ya, chicos, porque yo voy a seguir avanzando con esta ecuación. Ya, súper. Ya, entonces lo que voy a hacer es calcular esta temperatura T3 utilizando esta ecuación que tengo acá. Entonces, T3 va a ser igual a T1, que es esto, más T2 menos T1. T2 menos T1. T1 por P3 menos P1. P3 menos P1. Dividido en P2 menos P1. Dividido en P2 menos P1. Y si yo hago bien el cálculo, esta temperatura de saturación tendría que quedarme entre los 161,98 y los 164,95. Si me da menor que 161 o mayor que 164, algo hice mal. Uf, ya. La temperatura de saturación, si se fijan, es muy cercana a la de los 700 kilopascales. ¿Por qué? Porque este valor está mucho más cercano a 700 que a 650. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la magia? Que ahora voy a hacer exactamente lo mismo para este volumen BF y para este volumen BG. En vez de usar estas como temperaturas, los voy a ocupar como volúmenes. ¿Sí? Ya. Los voy a calcular. Voy a ocupar volumen F1 más, paréntesis, volumen F2 menos volumen F1 por, y esto se mantiene, P3 menos P1, no, P3 menos P1, dividido en P2 menos P1. Y ahí yo obtengo este valor de, este valor para el volumen específico del líquido, que es, si fijan, está justamente entre los dos valores límite, por lo tanto, debiera estar bien calculado, y estos valores de líquido saturado son mucho menores que los valores de vapor saturado. Vamos a calcular ahora para el vapor. Nuevamente, vamos a tener el volumen 1, más volumen 2 menos volumen 1, por presión 3 menos presión 1, dividido en presión 2 menos presión 1. Y obtenemos que nuestros datos para las condiciones en las que nosotros estamos trabajando son temperatura de saturación, 164,32 grados Celsius, volumen específico del líquido saturado, 0,011, 0,7 metros cúbicos por kilogramo, y para el volumen específico del vapor saturado, 0,27697, que está justamente entre estos dos valores antes vistos. ¿Dudas hasta acá? No, quedó claro. Profe, dígame. Esto que hicimos recién es para sacar el volumen y la masa del líquido saturado, ¿cierto? Sí. O sea, tenemos que hacer lo mismo, pero con vapor saturado. Mira, este es para el líquido saturado y esta columna es para el vapor saturado. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar esta información a nuestro problema. Lo que nosotros hicimos en el problema anterior fue leer desde tabla directo y salvado. Y lo que acabamos de hacer se llama interpolación lineal. ¿Y por qué la tuvimos que hacer? Porque no teníamos los datos para nuestra situación. Teníamos los datos para una presión mayor y una presión menor. Entonces tuvimos que calcular el volumen del líquido saturado y el volumen del vapor saturado. ¿Ya? Y ahora recién me voy a meter en nuestro problema. Ya. Ya, vale. Entendí. Súper. Ya. ¿Qué nos decía el enunciado? Volvamos. Se tiene un volumen de unos ciertos metros cúbicos con una cierta masa a una cierta presión. Nosotros sabemos ahora cuál es la temperatura, cuál es el volumen del líquido saturado y el volumen del vapor saturado. Y si nosotros supiéramos el volumen específico de nuestra mezcla inicial, podríamos calcular la calidad de vapor. Porque la calidad de vapor nos dice qué porcentaje corresponde al líquido. Bueno, la calidad de vapor nos dice qué porcentaje de nuestra masa corresponde a líquido, perdón, a vapor. Y con uno menos X colgamos el líquido. ¿Cierto? Entonces vamos a recordar esta ecuación que está acá. Y la vamos a ocupar en este caso. No, cancelaron. Acá. No quiso. Me la copió. ¡Qué feo! A ver. Voy a hacer un nuevo intento. ¿Qué? Y vamos a ocupar esta parte de la ecuación que solo tiene una X. Si ustedes se fijan entonces, si yo supiera si yo supiera este volumen específico, ese B, ya tengo el BF y tengo, bueno, puedo calcular el BFG y ahí puedo calcular el X. No sé si lo ven. Conociendo el volumen específico de la mezcla puedo calcular la calidad del vapor. Voy a dejar para allá. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos cómo calcular el volumen específico? El volumen específico se define como un volumen partido en una unión en masa. ¿Tenemos esa información? Sí, sí, está, bro. ¿Cierto? Entonces, calculamos volumen total menos la masa y tengo que el volumen específico es 0,20,80 o 0,20,81. ¿Cierto? Y yo miro este valor y lo comparo con estos de acá. Y fíjense que el valor es menor que el que el valor del volumen específico para vapor saturado. Por lo tanto, efectivamente, se trata de una mezcla líquido-vapor. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es despejar de esta fórmula el cómo puedo calcular yo el X, que es la calidad del vapor. ¿Cierto? El X utilizando los datos de volumen específico van a ser voy a tener una fracción. Van a ser B menos BF que es el volumen del vapor saturado partido en el volumen la diferencia lo voy a notar como diferencia en el BG volumen específico del vapor saturado menos el volumen específico del líquido saturado. Y así es como se calcula la calidad de vapor. ¿Sí? Y si se fijan tenemos todo como dato. Por lo tanto, acá voy a escribir el X va a ser igual al volumen específico abro paréntesis volumen específico menos el volumen específico del líquido saturado que es este número que está acá. ¿Cierto? Que yo calculé. Cierro paréntesis dividido abro paréntesis el volumen específico del vapor saturado menos el volumen específico del líquido saturado. Y estos datos son a las condiciones a la presión y temperatura a la que está esta mezcla líquido-vapor. Y entonces nos da que la calidad de vapor es 0.75. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Y qué quiere decir que la calidad sea del 75%? Que el 75% de la masa va a ser gas vapor y el resto va a ser agua. ¿Ya? Y si se fijan ahora nos piden volumen y masa del líquido y volumen y masa del vapor. Y eso es súper fácil. Vamos a calcular primero para el vapor. Conociendo la masa total ¿Cierto? Y este porcentaje que es como la la calidad del vapor yo puedo calcular la masa de vapor. La masa de vapor en kilogramos va a ser la masa total multiplicado por la calidad del vapor. ¿Sí? Y eso es 1,02 kilogramos. Ahora ¿Cómo yo calculo el volumen del vapor? Volumen del vapor Este volumen está en metros cúbicos ¿Cómo se les ocurre a ustedes que yo podría calcular ese volumen del vapor? Sería 1 menos la X por la masa ¿Cierto? Recuerda que la X es el porcentaje de vapor que yo tengo entonces el 1 menos X es el porcentaje de líquido que yo tengo. ¿Cómo usaríamos la V yo creo o no? La V ¿Ya cuál V? La que está arriba de X La que está arriba de X Esta Este es el volumen específico de la mezcla completa ¿Ya? Y lo que nosotros queremos es el volumen del vapor ¿Cómo lo hacemos? Básicamente tengo una masa de vapor y necesito un volumen específico de vapor y si yo multiplico esos kilogramos por un volumen específico me va a quedar en volumen No sé si lo ven Tengo que lo voy a escribir en una ecuación acá Está denso El volumen de Uy Espérenme Perdí esa ecuación Le voy a Ya El volumen de volumen de vapor Ya esto en metros cúbicos Ya voy a escribir M3 para no tener tantos problemas Pero debiera ser un superíndice Este volumen de vapor debiera ser la masa de vapor que esta masa está en kilogramos multiplicado por un volumen específico de vapor también y ese volumen específico tiene unidades de ecuación ese volumen específico tiene unidades de metros cúbicos partido en kilogramos Entonces cuando yo multiplique esos dos términos me va a quedar en metros cúbicos ¿Se entiende mejor ahí? Sí, ahí sí Súper metros cúbicos Entonces lo que yo necesito es el volumen del vapor saturado No me sirve el volumen de la mezcla porque yo ya sé que si yo mezclo agua con vapor voy a tener por kilogramos este volumen y que toda la mezcla completa tiene un volumen de 0,283 metros cúbicos Sin embargo yo quiero saber cuánto de todo ese volumen es solo líquido y cuánto es solo vapor y eso lo hago con la calidad de vapor y entonces el volumen de vapor va a ser la masa de vapor por este V sub G que nosotros calculamos que es ese ¿Sí? O sea 0,283 que si se fijan es básicamente el volumen completo de la mezcla que yo tenía inicialmente si si le pongo más decimales me da un poquitito menos pero básicamente y por eso ustedes pueden ver aquí el líquido ocupa un valor mucho menor que el vapor el líquido ocupa un volumen mucho menor que el vapor ¿Ya? Y entonces calculemos ahora la masa del líquido en kilogramos la masa del líquido va a ser toda la masa que no es vapor es decir uno menos el x eso entre paréntesis multiplicado por la masa total que es 1,36 ya 0,339 0,34 y el volumen del líquido en metros cúbicos en este caso va a ser la masa del líquido pero por el volumen del líquido saturado ¿Sí? control c y esto ya no es vapor sino que es líquido no es vapor es líquido y este BG ya no es BG sino que es BF el volumen del líquido saturado y lo voy a poner igual gigante 24 ¿Se entiende? Entonces el volumen de este líquido sería esta masa 0,34 multiplicado por S BF que saqué de tabla y si se fijan el volumen es muy pequeñito ¿Dudas hasta acá? ¿Chicos alguna duda hasta acá? Profe lo que no me quedó muy claro era la X es la calidad del la calidad del vapor o sea la calidad de la mezcla entonces la calidad de vapor se define como se define como el porcentaje de vapor que puede ser la masa de vapor partido de la masa total si es el porcentaje de la masa total que corresponde solo a vapor esa es la calidad ya entendí super están muy cansados o estamos bien para seguir estamos bien estamos bien super ya siguiente pregunta complete esta tabla para el refrigerante 134A voy a copiar nuevamente y lo voy a dejar en otra hoja esto es lo que tenemos que hacer les explico básicamente tenemos que trabajar con tablas termodinámicas en este caso para el refrigerante 134A y si se fijan en unidades del sistema inglés las tablas que yo les dejé creo que les dejé todas las tablas en canvas les dejé las tablas para el sistema internacional y para el sistema inglés en este caso vamos a tener que buscar las tablas para el sistema inglés lo que nosotros vamos a hacer aquí en este primer dato y que es lo que tengo que buscar temperatura en Fahrenheit en grado Fahrenheit la presión en PSI la entalpía en BTU partido libre masa la calidad de vapor y indicar si se trata de líquido saturado vapor saturado mezcla líquido vapor sobrecalentado o líquido comprimido o líquido subenfriado se entiende ok ya super entonces yo voy a escribir esta tabla acá en grado Fahrenheit la presión en PSI el H en BTU partido libre masa la H es la entalpía con la que vamos a trabajar mucho durante la carrera y la descripción de fase y voy a agrandar acá datos nos dicen que esto es 80 PSI y además nos entregan una entalpía que es 78 BTU partido libre masa ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? tenemos que entrar a una tabla principalmente del refrigerante 134 y tenemos que entrar por presión ya porque como no tenemos la temperatura tenemos que entrar por presión y ahí vamos a buscar la temperatura de saturación entonces voy a ir yo a mis tablas termodinámicas esta tabla está en el sistema internacional y voy a buscar tablas del sistema inglés que debieran estar más acá abajo ya y aquí les va a aparecer un capítulo tablas de propiedades figuras y diagramas unidades inglesas y si se fijan la aquí la tabla 11 A11E es una tabla de refrigerante saturado donde se ingresa por temperatura y la tabla A12 es la donde se ingresa por presión entonces nosotros tenemos que buscar la A12 me voy a mover con esto para no pasarme aquí está A12 ya se fijan presión a 5 PSI la temperatura de saturación para este refrigerante es menos 53,09 Fahrenheit datos del enunciado yo entraba con 80 PSI entonces tengo que buscar 80 PSI por suerte ahora no tenemos que interpolar y si se fijan nuevamente la columna de presión uno ingresa por la columna de presión y al ladito encuentra cuál es la temperatura de saturación en Fahrenheit que es esta temperatura de saturación la temperatura en la que coexiste el líquido con el vapor de este refrigerante 134A aquí está el volumen específico del líquido saturado Bf el volumen específico del vapor saturado Bg energía interna para líquido y para vapor y también hay una diferencia de estos dos términos que es el Ufg lo mismo para la entalpía y lo mismo para la entropía si entonces el dato que nos pedían primero la temperatura temperatura de saturación 6589 voy aquí a mi tabla 6589 ahora esta entalpía es 78 voy a mi tabla entalpía a 80 sía la entalpía del líquido saturado es 33 394 y la de vapor saturado 112 20 entonces lo que tengo que hacer es bueno primero copiar estos tres números o sea necesito el HF y el HG los voy a copiar a ver si lo consigo control Z y si puedo hacer un pegado especial texto aceptar no me los separa voy aquí a datos texto en columnas delimitados y los voy a delimitar con un espacio entonces ahí me da los tres valores y este no lo necesito necesito esta entalpía de líquido y perdón entalpía H F que está si se fijan en BTU partido en libra masa esas eran las unidades de la tabla ese no este BTU libra masa esas son las unidades y entonces BTU libra masa y este 112.2 es para el HF HG perdón BTU partido en libra masa y estos puntos eran en realidad comas 33 y 11.2 voy a verificar que los datos estén bien copiados BTU a 80 33.394 y 112.2 33.394 y 112.2 esos son los datos para el líquido saturado y entalpía para vapor saturado sin embargo yo sé que la entalpía es 78 entonces recuerden la ecuación que teníamos que relacionaba la entalpía de mi mezcla con con la entalpía con el con el X cierto el H es igual a la entalpía del líquido saturado más la calidad de vapor por y aquí lo voy a anotar distinto aquí nos piden H sub FG y ese H sub FG es HG menos H sub F ya y esto es exactamente igual a el HF más X por el H sub FG ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, perfecto Súper y entonces a partir de esta ecuación voy a despejar el X el X es igual si se fijan voy a tener una fracción así que la voy a escribir al tiro el X va a ser H menos H sub F partido H G menos H sub F ¿Cierto? Y eso es lo que yo voy a reemplazar acá abro paréntesis es el H que está acá dato del enunciado menos el H del líquido dividido en el H del vapor menos el H del líquido ¿Quién no le gustó? Ah, me faltó está multiplicando no dividiendo sí me faltó dividir listo entonces la calidad del vapor X sería 0,566 y descripción de fase como aquí nuestra calidad de vapor es distinto a ver la calidad de vapor es 0 cuando tengo líquido saturado es 1 cuando tengo vapor saturado y no existe cuando tengo líquido subenfriado o vapor sobrecalentado en este caso tengo equilibrio líquido vapor saturado profe puede explicar cómo sacó la X que justo no presta atención a eso ya la X nosotros de la clase teórica teníamos esta ecuación H es igual la entalpía es igual a la entalpía de líquido saturado más la calidad de vapor multiplicado por la diferencia entre la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado y a partir de esta ecuación yo despejé el X ¿sí? y después lo que hice fue calcularlo utilizando los datos que tenía desde el enunciado y desde tabla bien ya sí sí y la descripción de fase profe ¿qué tenemos que darnos cuenta para poder determinar la respuesta? en este caso tenemos una calidad de vapor distinta de 0 o 1 por lo tanto nos encontramos en un equilibrio líquido vapor de hecho no se llama equilibrio líquido vapor eso se llama un vapor húmedo ¿no? está bien mezcla es una mezcla saturada ya ¿qué es lo que pasa? los vamos a ir viendo pero cada vez que tengo un X entre 0 y 1 voy a tener una mezcla líquido vapor puede pasar que me den la temperatura y yo vea la presión y no me dé esta presión y si no me da esa presión entonces yo tengo que ver si se trata de un líquido subenfriado o de un vapor sobrecalentado vamos a ver tenemos el caso así que vamos a ver cómo se estudia en ese caso no sé si me explico prefiero enseñárselos con ejemplos más que darles las reglas ¿sí? porque si no se van a marear pero básicamente la respuesta es si tengo un X distinto de 0 o 1 tengo un equilibrio líquido-vapor las otras opciones que puedo tener es líquido saturado donde el X va a ser 0 voy a tener vapor saturado donde el X va a ser 1 y el X no va a existir cuando tenga líquido subenfriado o líquido comprimido siempre se me olvida líquido comprimido o vapor sobrecalentado esos son los distintos estados las distintas descripciones de fase que vamos a tener aquí esto y esto eran datos y los otros los tuvimos que calcular vamos a la segunda a la a la segunda es 15 Fahrenheit y 0,6 ya aquí inmediatamente sé como el X está entre 0 y 1 que se trata de un equilibrio líquido vapor saturado ¿sí? y lo que tengo que hacer cuando yo estoy trabajando con un líquido o vapor saturado sé inmediatamente que estas temperaturas y presiones son las temperaturas y presiones de saturación ¿ya? cuando siempre que estoy en equilibrio líquido vapor siempre que estoy en un cambio de fase sé que las temperaturas y presiones son las temperaturas de cambio de fase o sea para una determinada temperatura yo ya sé cuál es la presión ¿ya? entonces voy a entrar por la tabla si se fijan ahora tengo el dato de la temperatura entonces voy a buscar la tabla de temperatura para este refrigerante saturado la tabla de temperatura es esta la 11 tabla de temperatura nos dicen que la temperatura era me olvidó 15 Fahrenheit ¿cierto? 15 grados Fahrenheit sí y entonces de aquí mismo leo que la presión de saturación es 29,759 PSI-A ¿sí? a una temperatura de 15 grados Fahrenheit la presión es 29,759 PSI-A la voy a copiar acá en mi tabla y voy a cambiar el punto por coja bien en este caso se trata de un equilibrio líquido-vapor por lo tanto para calcular este H voy a necesitar esta fórmula que está acá ¿se acuerdan? entonces voy a necesitar la entalpía del líquido saturado y la entalpía del vapor saturado voy a colocar acá punto 2 y voy a copiar las datas los datos HF y HG y los datos HF y HG los tengo que buscar a 15 grados Fahrenheit a 15 grados Fahrenheit los datos de entalpía están acá la entalpía de líquido saturado es 16,889 y la entalpía de vapor saturado es 105,27 la entalpía de líquido saturado es 16,889 BTU partido en libra masa y la de vapor saturado 105,27 16,889 y la otra es 105,27 vamos bien hasta ahí y yo podría haber copiado directamente de la tabla de hecho lo voy a hacer ahora el HFG BTU partido en libra masa que está justo entre estos dos valores lo voy a calcular es 105 menos 16 88,381 y en la tabla ustedes debieran ver un valor muy similar 88,377 88,381 vamos a ocupar el de la tabla mejor pero eso debe ser justamente por los decimales que estamos aquí involucrados ¿cierto? 88 pero se supone que ese valor es justamente la diferencia entre la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado 88,377 y con este dato que está acá y este dato de la entalpía vamos a calcular la entalpía de esta mezcla líquido-vapor ¿por qué? porque existe una calidad de vapor ¿cómo lo calculo? el H va a ser igual al HF más esta X por el HFG y ahí nos da que la entalpía es 69,9152 ¿alguna duda acá? ¿alguna duda con cómo se procedió en este caso? vamos a mirar el dato que sigue en la tabla 10 grados Fahrenheit 70 PSIA toda la información que tenemos 10 grados Fahrenheit 70 PSIA estos son los datos conocidos y lo que vamos a hacer para identificar si estamos en un equilibrio líquido-vapor en un vapor sobrecalentado o en un líquido subenfriado vamos a entrar por la tabla de temperatura y vamos a leer la presión 10 Fahrenheit a los 10 Fahrenheit la temperatura la presión de saturación perdón es 26 a los 10 Fahrenheit la presión de saturación es 26 y en este caso es 70 es decir la presión es mayor y ahí básicamente lo que sabemos es que ¿cómo se los explico? no sé a mí ahí al ver que la presión es mayor que la que debiera ser claramente tengo un líquido comprimido no sé si a ustedes también les parece claro básicamente cuando la presión es mayor que la presión de saturación estamos hablando de un líquido comprimido si fuera al revés si la presión fuera menor que la presión de saturación estamos hablando de un vapor sobrecalentado ¿sí? bien como la temperatura como la presión de saturación a los 10 grados Fahrenheit es 26,6 esto se trata de un líquido comprimido por lo tanto no no existe la calidad de vapor porque aquí no hay vapor es solo líquido y lo que tenemos que hacer es buscar la entalpía de este líquido comprimido y ustedes van a buscar esto es refrigerante saturado tenemos refrigerante saturado una tabla de presión tenemos aquí refrigerante sobrecalentado que no es el caso cierto y tenemos no también es sobrecalentado debiéramos tener un refrigerante subenfriado saturado o comprimido saturado no encuentro la tabla saturado bueno bueno lo que podemos hacer en este caso es asumir que la entalpía es muy similar a la entalpía de líquido saturado porque las entalpías de líquido varían muy poco entonces era temperatura 15 Fahrenheit no 10 entonces podríamos asumir que la entalpía sería bueno en el peor de los casos yo usaría esa entalpía 95,99 no pues eso es energía eso es energía no es este esta es la columna de entalpía 15,3 ese sería si no tengo una tabla para refrigerante subenfriado o comprimido uno puede utilizar la entalpía del líquido saturado en este caso sería 15,3 15,3 alguna duda acá pero si se fijan aquí yo les quiero mostrar agua saturada agua saturada ya no hay tabla subenfriado yo había visto subenfriado pero en fin lo soñé quizás ya eso con la entalpía de un líquido subenfriado uno asume que la entalpía del líquido subenfriado es muy similar a la entalpía del líquido saturado ya cuando uno no tiene más información aquí está el agua líquida comprimida si se fijan si tenemos una tabla para el líquido pero no para el refrigerante pero ¿cómo se usa esta tabla? básicamente ustedes aquí tienen la presión de saturación que es 500 PSI y a la temperatura de saturación 467 grados Fahrenheit ustedes pueden leer el volumen específico de ese líquido comprimido a esa presión y temperatura a 500 PSI y 467,04 Fahrenheit tienen la energía interna la entalpía y la entropía ya y si se fijan estas temperaturas son mucho menores que las temperaturas de saturación ¿sí? y de hecho a 500 no aparece el dato porque a 500 ustedes no van a a 500 SIA y 500 grados Fahrenheit no van a encontrar agua líquida comprimida sino que va a ser probablemente agua con vapor ya porque la temperatura de saturación es los 467 a esa temperatura ocurre el cambio de fase ¿se entiende cómo leer esta tabla? ¿se entiende estas tablas le dan información para el agua en este caso líquida comprimida o líquido subenfriado y les dan datos para temperaturas menores que la temperatura de saturación para una cierta presión ya bien terminemos de ver esta tabla no voy a alcanzar a hacer todos los problemas pero no importa aguanten un poquito más que nos quedan dos puntos de esta tabla ya 180 PSIA y BTU 129,46 ¿qué es lo que vamos a hacer? nuevamente vamos a entrar por la tabla de presión y vamos a determinar la temperatura de saturación vamos a entrar por la tabla de presión del refrigerante esta es la tabla de temperatura esta es la tabla de presión la presión es 180 PSIA ¿cierto? que está acá la columna que está justamente al lado es la temperatura de saturación que es 117,69 grados Fahrenheit a 180 la temperatura en el punto 3 lo voy a escribir acá abajo punto 3 presión PSIA 180 y la temperatura de saturación en grados Fahrenheit a esa presión es 117,69 117,69 sin embargo tenemos una entalpía ya entonces ahora vamos a mirar las entalpías y voy a buscar la entalpía de de líquido saturado y la entalpía de vapor saturado recuerden que las unidades de entalpía son BTU partido en libra masa ya y la entalpía de líquido y de vapor saturado BTU partido en libra masa voy a buscar en la tabla entonces a 180 PSIA las entalpías y esta no es tan fácil esta es la entalpía de líquido esta es la columna de entalpía 180 acá estos son los datos que me sirven 51,497 51,497 para el líquido saturado y para el vapor saturado 117,96 117,96 en este caso si se fijan esta entalpía es más alta entonces lo primero que uno hace es ver si vio bien la tabla 180 y esta es la columna de vapor saturado así que el dato es correcto entonces ¿qué creen ustedes que se trata acá? ¿qué es lo que está pasando acá? la entalpía es mayor que la entalpía de vapor saturado ¿creen ustedes que podamos decir algo sobre la descripción de fase en este caso? si la entalpía es en realidad mayor por lo general la entalpía es como una medida de energía los líquidos tienen menor entalpía que los gases ya eso la entalpía tiene la entalpía es mucho mayor para gases que para líquidos y aquí de hecho ustedes se fijan la entalpía del líquido saturado 51 y la entalpía del vapor saturado 117 entonces ¿qué podrían pensar ustedes en este caso? ¿de qué tipo de fase se trata? tenemos creo que cuatro tenemos líquido subenfriado líquido saturado mezcla líquido vapor saturado vapor saturado y vapor sobrecalentado ¿cuál de esas cinco creen que corresponde en este caso? si la entalpía no está entre estas dos no se trata de un equilibrio líquido vapor saturado por si acaso tampoco es un líquido comprimido cuando la entalpía de mi mezcla es mayor ¿la de vapor? claro esto es vapor sobrecalentado ¿ya? y entonces tenemos que buscar ahora un vapor sobrecalentado que esté a 180 y que tenga esa entalpía veamos qué podemos hacer tenemos que buscar tablas de vapor sobrecalentado sobrecalentado la presión es 180 entonces acá en esta busco 180 aquí está esta es la sección de la tabla que me sirve y aquí tienen volumen específico energía interna entalpía y entropía esta es la columna que nos sirve esta de 117 ya a 180 PSIA y teníamos el dato vamos a tener que interpolar teníamos el dato de entalpía ¿cierto? nuestra entalpía era 129 46 qué alivio 129 46 es decir que este vapor que está sobrecalentado y a 180 PSIA se encuentra a 160 grados Fahrenheit esta es la columna de temperatura ¿se entiende? ¿puedes explicar de nuevo por favor? ya esta es nuestra tabla tenemos una cierta una cierta mezcla o especie que está a 180 PSIA y la entalpía 129 46 primero nosotros entramos a una tabla de líquido saturado o vapor saturado utilizando la presión y obtuvimos que la temperatura de saturación era 117 y que estos dos valores eran los valores de entalpía y nosotros miramos y nuestra entalpía es mayor que la entalpía del gas entonces ahí nosotros supimos que se trataba de un vapor sobrecalentado ¿sí? entonces para saber a qué temperatura está ese vapor sobrecalentado tenemos que ir a una tabla de vapor sobrecalentado y entrar con estos dos datos presión 180 H 129 46 y las tablas de vapor sobrecalentado tienen esta forma para una cierta presión les da la temperatura de saturación y les dan distintas temperaturas y ahí ustedes pueden leer los datos de H U volumen específico o entropía ¿ya? y si se fijan todas estas temperaturas son mayores que la temperatura de saturación porque se trata de un vapor sobrecalentado entonces teníamos que entrar a una de estas cajitas que tuviera 188 PSI que es esta que está acá y además con suerte encontraron una entalpía que fuera la que nos dieron en el enunciado en el enunciado nos dijeron que era 129 46 y entonces aquí en esta cajita de 180 presión 180 PSI busco la H y aquí está 129 46 por suerte y hacia la izquierda leo la temperatura a la que está esa especie y es 160 grados Fahrenheit ¿sí? Ya, se entendió Ahora en el peor de los casos no está ese valor exacto entonces ahí quizás hubiésemos tenido que interpolar entre este y este otro valor pero ustedes ya saben interpolar así que eso no es problema ¿ya? Entonces esto es 160 grados Fahrenheit Listo y veamos el último dato 110 grados Fahrenheit y el X es 1 ¿qué quiere decir que el X sea 1? Se los he mencionado no sé si lo recuerdan eso es una calidad de vapor del 100% entonces los estados que tenemos son líquido comprimido líquido saturado líquido vapor saturado en equilibrio vapor saturado y vapor sobrecalentado ¿cuál de esas cinco fases sería la que está acá? ¿sería vapor saturado o no? Sí vapor saturado muy bien ¿por qué? porque la calidad de vapor es uno cuando la calidad de vapor es cero se trata de líquido saturado profesora ¿entonces el vapor más caliente ¿el vapor sobrecaliento? Sí o a menor presión ¿entonces el más caliente si está a la misma presión? Sí bien y esto es el más fácil de todos porque esto lo vemos directo de tabla en la columna de vapor saturado entonces entramos por temperatura tabla de esto sobrecalentado no me sirve bueno no serviría pero no quiero marearlo entramos por temperatura dijimos ¿cierto? entonces esta entro por temperatura la temperatura es 110 grados Fahrenheit crucen los dedos 110 grados Fahrenheit presión de saturación 161 16 presión de saturación 161 161 16 y la entalpía es directamente la entalpía de vapor saturado aquí tengo que revisar es esta la columna que me sirve entalpía BTU libra masa vapor saturado el H G 110 de temperatura 117 23 exacto 117 23 y aquí colocamos 117 23 y completamos la tabla los felicito ya chicos tenía una pregunta más que es muy bonita pero no nos va a dar el tiempo se las voy a dejar grabadas ya cualquier duda que tengan porque esta pregunta también es importante para el taller se las voy a dejar grabadas cualquier duda que tengan con respecto a ese a ese video me preguntan porque es importante para el taller ya no sé si quedan alguna duda con el uso de las tablas si profesora una una consulta esa tabla en Excel usted recomienda tenerla así como preparada a mano como para poder hacer algún tipo de ejercicio a futuro o solamente son interpretativas y van saliendo de acuerdo a la necesidad del ejercicio van saliendo de acuerdo a la necesidad y no te volvís loco pasándola a Excel ah ok no ok no no mejor tener la tabla y leerla que automatizarla de hecho hay herramientas eh y y ojo como usamos el Excel acá es importante que lo utilicen en su tarea porque parte de la evaluación del taller es el uso de Excel como planilla de cálculo y que ustedes escriban las las fórmulas ya más que reemplazar datos más que usarlo como calculadora o como un lugar donde poner la información eh hay softwares que todos estos datos eventualmente estas entalpías nos sirven cuando nosotros queremos hacer balances de energía en un curso que se llama balances de masa y energía y hay eh softwares que les calculan eh les hacen los balances de energía y claro esos tienen cargados estas bases de datos tienen cargadas todas estas tablas y ustedes les colocan presión y temperatura y les lanza la calidad de vapor quizá y les lanza el dato pero no es necesario que lo automaticen para este curso eh bien no sé si tienen más dudas creo que la clase hoy día fue bastante densa así que los insto a revisarla verificar que saben resolver los problemas verificar que aprendieron a interpolar eh porque este tipo de problemas los vamos a eh estar resolviendo harto durante el curso o sea básicamente después vamos a eh tener gráficos como los que vimos en la clase vamos a jugar dibujando estos gráficos y y ustedes van a inmediatamente buscar por ejemplo este punto y ustedes tienen que decirme cuál es la presión temperatura volumen específico entalpía específica eh energía interna específica entropía específica todos esos datos los vamos a ir necesitando así que eh con esta clase de lectura de tablas eh tienen que ejercitarla mucho ya super ya chicos eh les deseo éxito para lo que queda de la semana el taller se realiza de manera grupal entregan todos y yo voy a revisar eh de manera aleatoria y tienen que anotar en el en el excel quienes son los integrantes del grupo ya eh la entregas por canvas eh cualquier duda que tengan me la escriben por correo y podemos generar una una reunión si es que tienen alguna duda en particular ya que tengan una buena semana nos vemos chau nos vemos igualmente gracias que esté bien igual chau